¡Sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale 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 campeón, sale campeón! Por toda parte, ¡no te voy! Aunque tu sentimiento me lo lleva del corazón Y ganaría toda la vida por ser campeón ¡Fuerza campeón! 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 Seguimos de la guerra aquí, donde podemos, con la confianza Y la actitud positiva que tenemos, para que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Ese es Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal, Cristal La gente leita de corazón, no te voy a provocar No me importa el horario que sigo alejando No me importa el horario que sigo alejando